Música 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 Me gusta confiar Culpas de un pasado No quieres volver a empezar Ponte lo lo que has llorado Pensando que todo es un lugar Que no tienes parte, que no llevo un poco No sé si me vas a mirar Y cuando así te enloqueciendo Que no voy a callarlo Si me perdí, después no me puedo Tengo que aceptarlo Tengo que ir a pisarte, pero ya no puedo Me enamoré, me enamoré Entre tantos corresponde Si tú me quieres Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré No sé si te enloqueciendo No sé si te enloqueciendo Imagino lo que te tengo aquí No sé si es que si te enloqueciendo No sé 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 si te enloqueciendo